No, esta liga está un poquito mejor. Un poquito, pero no es mucha la diferencia. Un poquito mejor. Un poquito mejor porque hay tres, cuatro equipos que están haciendo. La verdad es que hay pocos equipos. En Sonaguera hay ocho equipos, creo, en la liga. No sé, mostrame la jornada, Anthony. Aquí está la jornada. La jornada que se va a jugar el domingo 10 de diciembre. El Club Deportivo Águilas enfrenta a la Curva FC. Eso va a ser a las 11 de la mañana, domingo 10, allá en Sonaguera. El Águila frente a la Curva. Mientras tanto, para el mismo domingo 10 de diciembre a la 1 de la tarde, el Roma. La Roma FC frente al Valladolid. Y el mismo domingo a las 3 de la tarde. Tres juegos entonces en Sonaguera por la liga mayor. El Sandovia le hace frente al Atlético Colón. Bueno, nos estaban diciendo y lo que pude ver en una publicación que la Roma había contratado a Teddy Lozano. Pero no sé qué tan cierto sea, si solo fue para ese entrenamiento, pero en el entrenamiento publicaron que Teddy Lozano estaba dirigiendo a la Roma. La Roma tiene un colombiano. Sí. Pero habría que ver. ¿Estás pensando en grande entonces? Mira. ¿Usted es un hombre técnico? Mi respeto para un equipo de la liga mayor que llegue a un técnico de la calidad de Teddy creo que es muy bueno. Habla muy bien de eso. Pero no quiero faltarles el respeto a la gente de Sonaguera. Pero sí le voy a decir algo. Dejaron ir la clara oportunidad de lograr un ascenso a la segunda división. Tan claro como lo tuvieron. Teniendo dos equipos. No. Lo tuvieron, Dennis. La final no la pudieron ganar en Sonaguera. Este equipo Roma tuvo que haber ganado su partido. Allá en Santa Bárbara en Santa Bárbara perdió contra Puma que fue donde salió el Chelito Martínez. El Chelito Martínez. Entonces esas oportunidades de llegar hasta esas instancias yo se lo digo por el tiempo que llevo de estar en el fútbol. No se da todos los días. Pasan muchos pero muchos años. No se da todos los días. Pasan pero muchos años para que un equipo vuelva a repetir esa historia. Si no se le da en la primera en la primera para que se le dé en la segunda es bien difícil. Va a llegar pero va a llegar demasiado tarde. Zabá. Zabá tuvo la oportunidad en 1992 con el importador Arrosita. Anteriormente ya lo había tenido con el EASI. Llegar a la segunda división en 1985. En el 92 con el con el importador Arrosita. Pero desde el 92 para acá el Zabá Deportivo estuvo a punto de ser campeón de una final regional de la regional el Real Choloma también el Juventud Social pero mire desde el 2000 que 2018 para acá Zabá no tiene buen récord en participaciones y no veo con el respeto que se merece Real Sol que con el respeto que se merece Freddy Urbina pero el torneo no es competitivo y cuando no es competitivo el equipo que se corona campeón tampoco yo puedo creer que va a ir a ser un torneo competitivo a un departamento. Es que se han hecho las cosas mal o valen el aspecto también porque aquí entra la contratación de jugadores ahora los jugadores se han vuelto no sé una situación bien difícil por ahí porque se contrata mire Real Sol hizo un gran esfuerzo en traer jugadores para competir los pusieron en el primer lugar pero ahora entiendo que ya la mayoría de los jugadores que se han ido que están jugando otro tipo de torneo es que el jugador el jugador así ha sido mire entonces esas cosas no van son callejeros si exactamente los jugadores si les ofrecen un equipo como el Roma o como el equipo de aquí el Real Sol que le paguen 300, 400 pesos a un jugador pero viene otro y le dice venite que hay un partido acá decisivo te va a dar 500 se va se va por siempre pero también nosotros ya nos despedimos ya nos vamos a despedir gracias hasta la próxima mañana a partir de las 6.30 de la tarde